Mar Poética Buenas noches Bienvenidos al V Festival de Poesía Mar Poética Decía que es de nuevo una alegría y una enorme emoción ver el teatro lleno en torno a la poesía y a la cultura ver a la ciudad volcada en el elemento más transformador del mundo que es la cultura y nada mejor que la frase que este año preside el festival esa frase de María Zambrano, de la malagueña María Zambrano la cultura es el despertar que inspira este festival y que ojalá nos despierte a todos y nada mejor también que la poesía para impregnarnos a todos de autenticidad y de verdad Este quinto festival es el más amplio y el más ambicioso de todos los que venimos haciendo hasta ahora Durante 15 días la ciudad va a llenarse de poesía y va a desarrollarse muchísimas actividades en más lugares que nunca En el teatro, en el hospitalillo, en el museo del grabado, en la biblioteca Fernando Alcalá, en la villa romana, en la peña flamenca Sierra Blanca, en el mercado del arte, en el terral, en la polaca, en el mercado central Ojalá desde allí surjan miles de tentáculos que lleven la poesía a cada rincón de la ciudad Es el momento de dar las gracias a tanta gente, a tantas personas que han hecho posible llegar hasta aquí Pero muy especialmente yo quiero dar las gracias hoy, después de cinco festivales, a la persona que ha hecho del Festival Mar Poética lo que es hoy A su director durante cinco años, a una persona, Antonio Lucas, que escribe con una precisión y un deslumbramiento propio del gran poeta que es Como periodista, como novelista y desde luego como poeta, es un placer leerle y es sobre todo eso, deslumbrante, siempre sorprende el uso del lenguaje que él tiene Así que espero que todos ahora demos las gracias con un gran aplauso a Antonio, Antonio Lucas Muchas gracias Bueno, pues muchísimas gracias Realmente el artífice de que Mar Poética exista, de que podamos venir los poetas a Marbella y disfrutar de los poetas y de los escritores de Marbella Y de vosotros y vosotras lectores, es Carmen Carmen es la que es el motor de explosión de esta aventura insólita en buena parte de este país Creo que es un regalo que nos ha hecho a todos, a todos los que nos gusta la literatura, a quienes nos gustan los libros Y desde luego mi gratitud no puede ser más enorme y más sincera y más grande Hacia el ímprobo trabajo que año a año, con esa constancia y con esa capacidad de entusiasmo tan contagiosa favorablemente Pues nos impregna y nos regala Carmen Díaz Así que, Carmen, quiero decirte que mil gracias un año más Van cinco y parecía un milagro cuando hacíamos el primero Así que gracias Y ahora, pues ya viene la parte estrella de la noche Gracias La cultura es el despertar del hombre La primera realidad que al hombre se le oculta es el mismo No se pasa de lo posible a lo real Sino de lo imposible a lo verdadero Mar poética ¡Gracias! ¡Gracias! Pues muy buenas noches de nuevo Inauguramos hoy, como ha dicho Carmen Díaz Mar poética Y por supuesto lo hacemos siempre con alguien de nuestra admiración y de nuestro entusiasmo En este caso, Antonio Muñoz Molina, uno de los grandísimos novelistas del último tercio de siglo XX y lo que llevamos de XXI, con lo cual no es poco Sabéis que siempre abrazamos todo el festival con la poesía como eje Y algunos novelistas ya han pasado por aquí Unos porque han escrito o también han dedicado parte de su obra a la poesía Otros, como es el caso de Antonio Muñoz Molina Porque han punteado su aventura de escritor y de lector con la poesía muy cerca No sé si con el ejercicio, eso ya no lo contará él, pero con la poesía muy cerca Para mí es uno de los autores y escritores de referencia Para mí es un intelectual cívico Cosa que no es tan fácil de encontrar Más allá del gran escritor, del gran quilate de escritura que maneja Sobre todo un ser cívico, un hombre que invita a plantearse ciertas cosas con arrojo Y sobre todo con muy poca complacencia Y yo creo que Antonio Muñoz Molina, entre sus muchas sugerencias o incluso me atrevo a decir que lecciones Está la de pensar que en la cultura nada es irremediable Y que a partir de la cultura y de la literatura probablemente carburamos con mejor energía Bueno, buenas noches Antonio, lo primero Hola, buenas noches Me ahorro ir citando sus novelas o ensayos porque sé que los conocéis Desde Beatu Sile hasta Un andar solitario entre la gente O Volver a nadie, que ha sido el último libro publicado Imagino que estáis aquí porque conocéis y queréis saber más de Antonio Muñoz Molina En este caso sobre la poesía en su haber Yo empezaría preguntándote cómo la poesía por azar se ha ido impregnando No solo en tus libros, que por supuesto, sino en tu vida Desde aquel año 84, 85, quizá 86, en que conoces a Pera Jim Ferré Excelente poeta de los novísimos en Granada, lo conoces en Granada A él le hacen llegar un libro tuyo, tu primer libro, el Robinson Urbano Y es un poeta que entonces era director literario de Seix Barral Es un poeta el que te da la primera alternativa para publicar tu primera novela Beatu Sile, donde también hay otro poeta No es casualidad Pues sí, y además fíjate que este primer libro, el Robinson Urbano Es un libro que hice a partir de una serie de artículos que yo escribía En un periódico que se fundó en el año 82, va a ser 40 años, ahora en Granada Entonces era una época en la que yo siempre he sido muy lector de poesía Y la he ejercido chapuceramente y en secreto y tal, a veces Entonces esa era una época en la que yo leía muchísimo a Baudelaire Leía mucho al Baudelaire tanto en prosa como en verso Al Baudelaire del esplín de Paris y de las flores del mal Y entonces su idea de la ciudad, su idea poética de la ciudad A mí me afectaba mucho Y eso me influyó a la hora de escribir esas crónicas Como si fueran poemas en prosa a la manera de Baudelaire Es decir, tomar la realidad urbana Y además era una época también que había como una gran reivindicación Era al principio de los 80 se estaba creando la cultura democrática española contemporánea Y en un sitio como Granada, donde yo vivía Esa cultura democrática estaba muy marcada por la figura del orca Por supuesto, por el asesinato del orca Y por, no solo el asesinato del orca, sino por la mortandad terrible De todo lo relacionado con la inteligencia humana Y la decencia humana que había habido en esa ciudad durante la guerra civil Entonces ahí había un sustrato muy poderoso Y entonces yo, muchas de las cosas, de los artículos que hay en ese libro Tienen que ver con la poesía Hay cita, muchos de los títulos Hay uno de los últimos textos del libro Que se llama, saluda Alejandría que se aleja El último, la despedida del libro Se llama, un largo adiós que no se acaba Por Salinas Entonces yo, aparte yo leía mucho Leía mucho la prosa de Borges Pero también he leído mucho su poesía Que me parece extraordinaria Y fíjate si la he leído Que me sé muchos poemas de Borges de memoria Porque me lo aprendí cuando estaba Cuando me fui a la Mili Entre las cosas que llevaba Me había copiado una serie de poemas que me gustaban mucho Y para aliviar aquel horror Me lo aprendía de memoria Por la noche Y entonces me lo recitaba yo a mí mismo Yo a lo mejor estaba desfilando o algo Y iba con el cara así desfilaba Y eso, y además te das cuenta De que en ese momento te das cuenta De que eso es un alimento Es decir, hay una cosa Dice Simone Weil Dice, un trabajador sin pan Se muere de hambre Y una persona, un trabajador Una persona sin belleza Y sin poesía Se muere de tedio Y a mí aquello me acompañaba Y antes digo que ha estado eso siempre conmigo Y en esa época más todavía Porque además era una época que había Esa efervescencia Esa efervescencia de la que salió Por ejemplo, el más conocido De los que salieron de allí fue Luis García Montero Pero había en ese momento Poetas también extraordinarios Estaba José Gutiérrez Estaba Rafael Juárez Que murió el año pasado Que era muy amigo mío Y yo tenía José Gutiérrez, Rafael Juárez Gente muy buena Javier Egea Javier Egea Javier Egea era más Yo tenía menos relación con él Porque era más bohemio Ha sido un tipo de Yo siempre Ha sido más Mi vida ha sido siempre más medida Entonces Juárez, por ejemplo Era un poeta Estaba Estaba una poeta extraordinaria Que era Elena Martín Vivaldi Sí, Martín Vivaldi Era una poeta magnífica Entonces eso estaba Yo me sentía muy Yo no sentía que yo estuviera Haciendo algo distinto A lo que hacían otros Yo lo estaba haciendo Porque además me gustaba Hacerlo en el periódico O sea que Yo creo que ahí compartimos Una sensibilidad Es decir, el periódico Tiene que ser también Un lugar de la literatura Y no solo cuando se escribe En las páginas culturales Sino cuando escribe En una crónica O cuando En el momento en que usas La palabra Con belleza Y con precisión Ya estás Yendo en esa dirección Bueno, tus crónicas Del juicio De Segundo Maré Si no recuerdo mal Las crónicas del juicio Esos eran pura literatura Pura literatura volcada De una cosa tan dura Como es los tribunales Sí Y además tiene Fíjate que hay una cosa parecida El poema Y la crónica O la columna Si se hace con Bien Si no se Si no se cae En la En la palabrería Y todo eso Ahí El poema Tiene que ver Con un artículo Bien escrito En el sentido De que tiene unos límites Es decir El poema no Una pieza Un artículo Tiene Igual que un soneto Tiene 14 versos De 11 sílabas Y 4 estrofas Distintes ¿No? Una crónica O un artículo Tiene igual Tiene que tener Un buen comienzo Se tiene que cerrar bien Tú tienes que Oír que hace así Click ¿No? O que hace Aunque se quede así Que son las dos posibilidades Que hay ¿No? Pero yo eso siempre Lo he tenido muy presente ¿No? El sentido de la forma ¿No? Se me decía tan bonito Juan Ramón Jiménez Decía En la poesía La forma va por dentro ¿No? La forma va por dentro Ese sentido De la forma Porque además Fíjate Y ahora Cuando veníamos para acá Veníamos en el coche eléctrico Este en el que hemos venido Se me va a ocurrir una teoría Sobre la poesía Que se me acaba de ocurrir Pero vamos a seguir Ah sí No lo olvides Que me la tienes que contar Pero ahora la contaré Mi teoría de la poesía Bueno En Beato Sile Que es tu primera novela A la que te pide Con entusiasmo Jim Ferré El protagonista Jacinto Solana Es un poeta Un poeta Traspapelado Del 27 Claro Eso también determina Que el estreno literario De un autor Tenga un poeta Traspapelado Como protagonista También forma parte De esa Antes le decía a Antonio Cuando estábamos charlando En el hotel Que hace meses Empecé Cuando lo invitamos Y aceptó Que era un deseo Que teníamos desde hace años Porque no pudo venir En ocasiones anteriores Por su agenda Le decía que Yo empecé a pensar Que tendría que hacer Una exploración Por sus libros Para encontrar Esas vetas poéticas Que vinculasen un poco Su trabajo Con la poesía Y no tuve que encontrar nada Porque todo saltaba Todo saltaba inmediatamente Los títulos Como has dicho Y este protagonista En el que tú le creas Un contexto hostil Y aprovechas Para algún ajuste de cuentas Con algún otro poeta Como puede ser Bergamín O puede ser Rafael Alberti En el mundo de los poetas Que te ha gustado Sí Bueno, desde Fíjate El título de la novela Es el comienzo del poema De Horacio Sí Que además Piensa una cosa En esa época Mi generación Que es un poco mayor Que la tuya Una cosa que para Para gente como yo Era muy importante Era Reconocerte En una tradición Encontrar una tradición Eso en un país Como España Es más difícil Que en un país Como Francia O como Inglaterra O como incluso Italia O Portugal ¿Por qué? Pues porque nosotros Cuando mi generación Cuando yo llego a la adolescencia Y empiezo a tener Una vocación literaria fuerte Y todo eso Tú buscas modelos ¿No? Y los modelos que buscas Los modelos que te gustan O están prohibidos O están en exilio O están en una cuneta ¿No? O en una En una fosa común ¿Sabes? Entonces eso Tú te creas Tu tradición Tú no puedes Asumir Una tradición Que te viene dada Porque no hay ninguna Porque es una tradición De ruinas ¿No? Entonces tú Te tienes que crear Tu propia tradición Y para mí Y muchas personas Como yo Esa tradición Implicaba dar un salto En el tiempo Y unirnos Con No con la generación Anterior ¿No? La generación La literatura oficial Que había entonces En España ¿No? Sino con Aquellos Con los que Nos reconocíamos ¿No? Que eran los poetas Y los escritores Del 27 ¿No? Esa era la Igual que queríamos Un sistema democrático Que recuperara Lo mejor Del sistema Republicano Necesitábamos Un sistema Cultural Que buscara Digamos Dejando a un lado A veces con injusticia Todo lo que había ahí ¿Sabes? Te querías vincular Con esa gente ¿No? Entonces para mí Ese Esos poetas Del 27 Aparte de De excelentes Escriptores Y todo eso Tenían un significado Civil Y político Muy grande ¿No? Es decir Era la creación De De un poeta Republicano Desconocido Al que mi protagonista Recuperaba Digamos ¿No? Era Ahora que lo pienso Es como una Como una equivalencia Simbólica De lo que nosotros Queríamos hacer ¿No? Es decir Recuperar aquello Que había estado Silenciado O que había estado En el exilio Y traerlo A nuestra realidad ¿Y qué poetas Además del 27 Que imagino Que te han ido Acompañando A lo largo del tiempo ¿Qué poetas Son aquellos A los que tú Has sido más leal Como lector? Es decir Aquellos a los que Has convertido En compañeros de viaje De tu aventura Como escritor Son muchos Pero fíjate Hay unos cuantos En los que Para mí Están siempre ahí En la poesía española Sobre todo García Lorca Y Antonio Machado Sobre todo Con diferencia ¿No? También También Una parte De Juan Ramón Jiménez ¿No? Y Una parte La última parte De Miguel Hernández ¿Por qué Digo esto De Miguel Hernández? Porque Miguel Hernández Es un poeta Que tuvo muy poco tiempo Para hacerse ¿No? Es decir Es un poeta Al que mataron Que murió Cuando tenía 32 años ¿No? Entonces Su obra Es un poeta Que tiene Un crecimiento Rapidísimo ¿No? Y un fulgor Tremendo Y luego ¿No? Claro Por las circunstancias ¿No? También Llegó un momento Yo todo esto Lo descubrí en la adolescencia ¿No? Eran descubrimientos Que ibas haciendo ¿No? Yo había leído En el círculo De lectores Había un libro Que se llamaba Los 25.000 mejores versos De la poesía castellana ¿No? Sí En los cuales había Bastantes de los peores Pero Pero bueno Había algunos muy buenos ¿No? Entonces yo ese Ese libro Yo estaba leyéndolo siempre ¿No? Siempre Siempre Entonces Lo primero Lo clásico Es Becker ¿No? Pero me acuerdo Que Un amigo mío Su hermano mayor Tenía Un libro De sexto De prego En el que Venían ya poemas De Lorca Venían Estrofas del poeta Nueva York ¿No? Me acuerdo La primera vez que leí Unos versos del poeta Nueva York La aurora de Nueva York Tiene cuatro columnas De cieno Y un huracán De negras palomas Que chapotean Las aguas podridas ¿No? Yo leí aquello Y digo Madre mía Es como si tocara Un enchufe ¿No? Porque eso Te revelaba Otro mundo ¿No? Era una cosa Que decía ¿Esto qué es? Era una Especie De embriaguez ¿No? Y a continuación En otro momento Me ríe de una manera Muy desordenada Llegó Neruda ¿Sabes? Neruda Y eso también ¿Sabes? Y luego Con el tiempo Ya fueron Fueron llegando Otros poetas Es decir Pues llegó Baudelaire Y luego para mí Rubén Darío Me gusta mucho también Luego Para mí También fue muy importante El descubrimiento Fue fundamental El descubrimiento De la poesía Americana ¿No? Y la poesía La poesía En inglés La poesía de Elliot Por ejemplo ¿No? Para mí Más que la tierra Valdía Yo soy más de los Cuatro cuartetos ¿No? Pero la poesía Americana Cuando yo la Empecé a descubrirla Y la empecé a descubrir En Estados Unidos ¿No? Cuando empecé En los años 90 Que fue la primera Que yo fui a A trabajar allí Una temporada Fui a trabajar A la Universidad De Virginia Entonces claro Te sumerge En el idioma Te sumerge Y entonces Empecé a encontrar La poesía Contemporánea Americana ¿No? Y eso fue ya Eso fue un Eso fue como descubrí A Mark Strand A Charles Simic A Denise Levertov A Elizabeth Hardwick ¿Sabes? En fin Eso fue Eso fue otro De los momentos Fundamentales En mi formación A William A William A William A William A Whitman ¿No? En fin Y todos los nombres Así Eso para mí Ha sido Y luego también Fíjate Ya más tardíamente Descubrí A poetas Como Simborska ¿No? Que la descubrí Como casi todo el mundo Porque le dieron El premio Nobel ¿No? Cosa que Que hay que alegrarse De que eso pase ¿No? Y eso me Emily Dickinson Se convirtió para mí También en una En una lectura Aquí en este libro Hay un epígrafe De Emily Dickinson Los poemas de Emily Dickinson Y las cartas De Emily Dickinson ¿No? Eso Es mucha gente Pero es que me gusta mucho Eso son Me cuesta mucho La poesía portuguesa Por ejemplo ¿No? Sofía de Melo ¿No? Sofía de Melo Aparte de Aparte de este De PSOA Claro que Que es lo que es ¿No? Pero poetas como Sofía de Melo Como A Luisa Amaral ¿Te habéis dado el premio Reina Sofía? Que recibió el premio El año pasado ¿No? Es decir Es que hay mucha buena poesía Es decir Es una cosa Que es una alegría ¿No? Porque Pues dicen Lo malo abunda Es decir Lo bueno también ¿No? Pues tú Yo El otro día Me descubrí Fíjate Me lo había contado alguien Pero no había La poesía de Stephen Craig Ah sí Stephen Craig Claro Es un poeta extraordinario Un poeta además Que escribe al final Del siglo XIX Con una fuerza Y una libertad ¿Sabes? Entonces Todo eso Eso ha constituido Mucho mi mundo Como aficionado A la poesía Aficionado Y No sé cómo llamarlo ¿No? Enganchado En la lectura De la poesía Y en el Intentar apreciar La poesía Bueno Y eso se ha filtrado En tu escritura Aquí tenemos un libro Que es un andar solitario Entre la gente Seguro que lo conocéis Que es un libro Que cuando yo lo leí Me sorprendió Primero por la capacidad De aventura Que hay en este libro La capacidad de aventura literaria ¿No? La capacidad de riesgo Y de osadía A la hora de escribir Como uno cree Que debe escribir En ese momento ¿No? Es un libro Digamos como Un patchwork ¿No? Es un libro Como facetado Es un libro Donde se esbozan Textos Que tienen que ver Con ideas personales Con caminar Por las ciudades Con la llamada De atención De la publicidad Bueno Ese pulso Y ese ruido De la calle Y aquí hay Un texto Que Antonio Considera que creo Que es oportun Considera que hay que leer Y yo creo que es oportunísimo Porque es un poema Y explícate un poco La mecánica De este poema Bueno Este libro Yo creo que a veces Me da la cosa Y digo Esto es una cosa Disparatada No sé Pero bueno Yo lo hice Porque era lo que me apetecía Hacer en ese momento En el libro Hay un personaje De ficción Que sale por ahí Que salió también Que viene del Robinson Urbano Un personaje Una especie de judío errante Al que yo me encuentro En el café comercial Y al que vuelvo a encontrarme Y que me dice Que nos hemos conocido En Granada En los años 80 Y este personaje Me explica a mí En el café comercial Una teoría Que tiene sobre Cómo tiene que ser El gran poema De nuestra época Porque dice Hay grandes Aparte de Lo que antes Se llamaba poesía Lo que para nosotros Es la poesía Sobre todo Que es el poema breve En cada época Ha habido como un gran Como la divina comedia La odisea La eneida Y entonces Este sujeto Me cuenta aquí Su teoría Sobre cómo tiene que ser El poema De nuestro tiempo Y dice El gran poema De este siglo Solo podrá escribirse Con materiales De desecho Con los desechos Del idioma Con el desorden Y el ruido Con los abusos Y los errores De los doblajes De películas Y series americanas Con las palabras Malbaratadas De la publicidad Del consumo De las relaciones públicas De la política De la jerga tecnológica De la pseudopoesía De los anuncios De perfumes Del lenguaje De la autoayuda De las predicciones De los horóscopos De los anuncios De contactos Y masajes De hipoteca Y préstamos de banco Con las enumeraciones Magníficas De alimentos De los folletos Tendrán que hacer Con los materiales Un poema extraordinario Que tendrán miles de páginas Que será como el poema De estos poema Este de El poema este Mesopotámico Yo no me acuerdo ahora Ah, pingame Que aparece en una ruina En una Entonces Un fragmento De ese poema gigantesco Es este La noche de las bestias Asesina a su madre Anciana A martillazos En Madrid La guerra sucia Vuelve a sobrevolar Colombia Un centenar De fallecidos Al derrumbarse Una iglesia nigeriana Un hombre Se suicida Con productos químicos Intoxicando A los policías Que descubrieron Su cadáver Ochenta delfines Mueren al sol En una playa de Florida Un ciervo Irrumpe en un restaurante Y provoca el caos Encuentran A una mujer Encadenada Como un perro Al menos Veinte muertos En el atentado Con coche bomba En Mogadisio Dos niñas Kamikaze Se inmolan En un mercado De Nigeria Un vigilante Abofetea A una joven En la puerta De una discoteca Maestra Encarcelada Por meter A un alumno En un cubo De basura Niña de doce años Muere de un coma Etílico Detenido por estafa Un cirujano plástico Cuando se operaba A sí mismo El pene Adviento de terror En el oriente próximo Dormía con garapos Envolviéndose El cuello Para no ser devorado Por las ratas La supernova Más brillante De la historia En realidad Fue un cataclismo químico Fallece Un cantador Flamenco Japonés El terrorismo Golpea El corazón De los cristianos Coptos En el Cairo Veintitrés Muertos Por la explosión De una bomba En un templo Repleto de fieles Durante la misa Del domingo Le arranca La nariz De un mordisco A la ex De su novio En una discoteca Egipto Se lanza A la exportación De cocodrilos Descubren Un templo Dedicado Al dios del viento En Tlatelolco Desmantenan La mayor red mundial De tráfico De órganos humanos Mueren Mueren 45 ballenas Varadas En las costas De Irlandia La basura Inunda Las grandes ciudades Evacuada Por orden Del gobierno Chino Una ciudad De nueve millones De habitantes Mueren miles De gansos Envenenados En un lago Tóxico En Montana Científicos Noruegos Encuentran Treinta kilos De basura De plástico En el estómago De una ballena Muerta Los días En la tierra Son cada vez Más largos ¿Pasa el futuro Sexual de la humanidad Por las relaciones Carnales Con robots? ¿Por qué Hay hormigas Saladas en otoño? ¿Qué harías Si supieras Que el amor De tu vida Se ha ensuciado Las manos Derramando sangre? Este poema Este poema No tiene una sola palabra Escrita por mí Este poema Está hecho exclusivamente Cortando y pegando Titulares Y entradillas De cosas que salen En el periódico Y fíjate Que tiene cadencia Pero tiene Entonces Tú lo organizas Y lo separas Y a mí me recuerda Modestamente Al poeta de Nueva York ¿No? Sí En ese sentido Esa cosa Como apocalíptica O esas canciones De Leonard Cohen Muy inspiradas Por Lorca Que son Y es Hasta el título La noche de las bestias Está sacado De una publicidad Del zoo de Madrid ¿Sabes? Que viene un autobús Todo está Cortado Pegado Y recosido Entonces A partir de la basura Yo he hecho este poema Y es casi Como un gran carnica De palabras Sí Y hay más Entonces No sé Mientras lo Iba encontrando Iba encontrando cosas Las copiaba ¿No? Y luego me buscaba La manera de Seleccionar Y organizar De manera que hubiera Como una continuidad ¿No? Porque tiene como una Tiene una cadencia ¿No? Pero todo es Un engaño Y es verdad Lo que dices De que el poema Podría ser infinito O sea Ese poema Lo has detenido Donde lo has detenido Pero podría ser El poema De tu vida Claro, claro No acabarlo nunca Sí, sí, sí Y imagínate Cerrar ya la narrativa La novela Y dedicarte solo a este poema Solo a ese poema Toda mi vida Toda mi vida Y que se quedara inacabado Cuando yo estaba Haciendo este libro Mi mujer me decía ¿Pero qué haces? ¿Cómo lo vas a explicar? Cuando lo publiques ¿Qué vas a decir? Cuando lo presentes Y yo le dije Digo Tengo la sensación De que estoy escribiendo Un libro inacabado ¿No? Porque está bien Es un libro inacabado Es curioso Porque ahora que dices Un libro inacabado Hay un libro Que no sé si está inacabado Pero cuando yo Leí Lo último que leí de él Seguía inacabado Que es este que lleva El título de Cernuda Inacabado, inédito Por supuesto Que es Bajo la luz Tranquila de Granada Que es un libro Que yo creo que tú Llevas en el tiempo detenido O no sé si lo Si lo mueves Pero también tiene como Digamos Como presentación En el nuevo título Un verso de Cernuda Sí Cernuda también A Cernuda no lo he mencionado antes Pero para mí también fue El descubrimiento de Cernuda También fue Tremendo 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 Me hizo Una impresión Y además me hizo Aprender mucho En una época Es decir Que la poesía Te ayuda a cobrar Conciencia del mundo ¿No? Probablemente Yo no habría tenido Las cosas Uno va aprendiendo Con el tiempo Y probablemente Mi comprensión Del amor Homosexual Habría sido distinta O peor O más lenta O más tardía Si no hubiera leído Y hubiera Me hubiera empapado De la poesía de Lorca Y la poesía de Cernuda ¿No? Sobre todo esos poemas En los que los dos Esa cosa maravillosa En que los dos Pierden la vergüenza ¿No? ¿Te acuerdas? Que hay un poema De Lorca Que dice El poeta dice la verdad ¿No? Sí Es decir cosas Medio esquinadas O que no sé qué Pero ahí Ahí es un atrevimiento ¿No? Y es muy interesante Esto que apuntas Para ti Como la poesía También Es una forma De abrir los ojos O de estado de alerta O de generador De conciencia ¿No? Es decir Tú dices Yo si no hubiese leído A Cernuda y a Lorca Probablemente Hubiese tardado más En comprender El ámbito De la homosexualidad Y además Y además En comprender Que esa manera De expresar el amor También me define a mí A mi amor heterosexual Se puede reconocer Puede ser expresado Perfectamente Por esa poesía ¿No? Claro Por eso Me gusta mucho la idea Sobre todo Viniendo de un novelista Porque tú sabes Que en tu gremio No son tantos Los narradores Que aprecian la poesía Pero me gusta mucho La idea De generar conciencia A través del poema Porque yo creo Que buena parte De nuestra educación Cívica Histórica Si a uno le gusta leer Por supuesto Ha venido de mano De la poesía Ha venido de esos momentos Y de esos poetas Machado ha citado Juan Ramón Que es el exilio también Lorca Es decir Hay un sedimento De conciencia histórica De nuestro país Que viene principalmente dado En un momento concreto Y para varias generaciones Por los poetas Por los poetas además Con la belleza Y con el sentido De la música Es decir El sentido Del valor De las palabras Yo creo que Una vez en Granada En los años 80 A final de los años 80 Hubo una Se hizo un recital Poético Al que estaba invitado Ergeni Eptuchenko Que era ucraniano Y entonces Fue muy gracioso Porque Participaban Varios poetas De Granada Y Eptuchenko Y los poetas De Granada A la manera De poeta español Generalmente Leían en voz baja Y mal Así Un bajito O si acaso Con un poco De Javier Egea Era el único Que tenía cierta ¿Sabes? Y entonces Hablando así Y llegaba Eptuchenko Cuidado unas voces Me acuerdo Porque además Recitaban español Recitaban ruso Y él decía Es que ustedes Están acostumbrados A recitar En una sala Y dice Yo recito poemas En estadios ¿No? Yo no creo que Todos los poemas Den para un estadio ¿No? Pero Pero esa cosa De decir la poesía ¿Sabes? Y eso Yo creo que La escuela Igual que el canto Y la palabra La lectura En voz alta El paladeo De la poesía El hecho De saber Si un poema Ahora tú Dices a alguien Que hay que aprender Si algo de memoria Y te llevan a la cárcel ¿No? Pues te dice Que eres prácticamente Depravado ¿No? Pero la poesía Tiene una cosa Un poema Es Lo que diferencia Un poema A un gran texto literario De lo que no es Es Que está Irradiando Siempre sentido ¿No? Es decir Tú Tú lees un artículo Muy bien Muy bonito Te ha informado Perfecto Para eso está Te ha informado Muchas veces Lees una novela Ha llegado aquí El asesino Este bien Pero hay Hay textos Que no se agotan nunca ¿No? Es decir Que tú Como música Como canciones ¿Cuántas veces oyes tú Una canción que te gusta? Sí, sí ¿Cuántas veces oyes uno Una sonata que le gusta? ¿No? Porque está siempre Irradiando sentido No se acaba nunca Es como Es como Con un material radioactivo Entonces La El poema Tú lo llevas contigo Y cada vez que lo lees Y ya si Si te lo aprendes Lo haces tuyo El poema Forma parte de tu vida Sí Es decir Yo Un ejemplo que tengo ese De Y esto es Volvemos a decir La utilidad Es decir No, es que lo que tiene la literatura Es que es inútil No Es muy útil Es decir No hay una sola cultura En el mundo Que no haya tenido Creaciones poéticas Y las culturas más pobres Muchas veces materialmente Tienen unas culturas poéticas De una riqueza prodigiosa ¿No? Cualquier Esas comunidades De Del centro de África De esos que quedan todavía Esos cazadores y recolectores Gente que no tiene nada Pero tienen Tienen una poesía ¿Sabes qué es? ¿No? Sí Entonces Eso es tan Yo te digo Yo me recito un poema De los que me gustan Me lo digo Lo digo en voz alta O lo pienso ¿No? Y eso está ahí No se acaba nunca ¿No? Eso me recuerda Tal y como lo expones A un verso de Fernuda Por insistir ahí Que es muy hermoso Aplicado A la poesía Es recuérdalo tú Recuérdalo a otros Claro, claro Eso es la poesía La poesía es un voy contigo Sí, sí Y tiene ese componente oral ¿Sabes? Que hablaba Antonio Machado Cuando decía Qué poca palabra hablada Hay en nuestra literatura ¿No? El componente oral Porque también Te muestra Que Que eso Que tiene una presencia física ¿No? Es algo que Y Te iba Voy a decir mi teoría ¿Puedo decir mi teoría ahora? Sí, por favor Estábamos esperándola Es que Se me ha ocurrido una teoría Que es la siguiente Yo decía Y se dice ¿Qué es poesía? Pues Creo que sé lo que es poesía Por comparativamente Hay un momento Tú ves las películas musicales Yo Un gran poeta para mí Es Fred Astaire Ajá El bailarín Sí, sí ¿No? Porque hay poesía En muchos campos Tú ves a Fred Astaire En una película De esas de los años 30 Él va caminando Y de pronto No sabes cómo Está bailando ¿No? Hay Ese salto ¿No? O ese momento En que alguien está hablando Y de pronto Pasa al canto Tú vas caminando Y de pronto Soy corredor Echa a correr Ahí hay un Hay como un levantar el vuelo ¿No? En todo esto hay un levantar el vuelo ¿No? Proust habla Habla con mucha belleza Cuando un avión se eleva ¿No? Ahí deja de ir horizontal Y es así Y yo creo que la poesía surge Cuando se levanta el vuelo Es decir Tú estás leyendo Cuando estás viendo una película Tú estás viendo una escena Que es normal Y tal Y literal Pero hay algo Que se levanta ahí ¿No? Eso Eso me parece que es Por eso nos Y eso puede ocurrir igual En una novela ¿No? Si hay un momento En que Y yo escribiendo Prosa Me ha pasado con frecuencia Esa sensación De como de arrebato ¿No? De estar siendo llevado ¿No? Hay un momento Hay un momento En que tú ya En que tú ya no haces nada Está muy bien tirada esa teoría Y más con Fred Astaire De por medio Me ha gustado mucho Es una buena teoría La de Fred Astaire Me ha gustado Sí, pero él va andando ¿No? Y de pronto Está bailando Sí No, no Él va con su traje Con su sombrero Va por una calle normal No está No está bailando En un escenario Vestido de Yo sé qué No La película así Está bailando Y todo lo monta fiesta Sí, sí Y de repente La calle hace una fiesta Pero me gusta mucho eso Perdona, mira otro Otro ejemplo George Gilberto Sí, George Gilberto George Gilberto canta Y es como si estuviera murmurando ¿Verdad así? Entre hablar y cantar En el caso de George Porque en el caso de una soprano La distancia es muy grande Pero en el caso de George Gilberto Por ejemplo Prácticamente está hablando Sí, claro O esa cosa monódica De Leonard Cohen Claro Esa cosa monódica Que tiene que parece casi Pues es un canto monódico Una cosa Claro, él tiene mucha influencia A Leonard Cohen Que era muy judío Tiene mucha influencia De la música Y la liturgia judía Y de García Lorca Y de García Lorca Efectivamente Porque hay una cosa Tú fíjate Que yo he visto En Estados Unidos Y es que En cualquier librería buena Tú vas a la sección De poesía Y poetas españoles Solo hay dos Lorca Y Antonio Machado Lorca está en todas partes Lo curioso Es que Se lee muy bien En inglés No sé por qué Esa otra cuestión No, el traducir Tú lees Antonio Machado En inglés Y te hace una impresión Parece un poeta japonés ¿Sabes? Sí, porque tiene esa Yo conocí A un traductor Al inglés Del poema El cantejondo Oye El poema El cantejondo Que es tan Visceral La apariencia Eso tiene una belleza En inglés Que digo Qué misterioso es eso Caray Oye ¿Qué piensas tú Por ejemplo De esos grandes novelistas Que tú admiras Nabokov Por ejemplo Faulkner Que hicieron Bueno Una parte de su obra Es la poesía Ellos ejercieron No una obra abundante Pero Nabokov Sí tiene buenos poemas Y Faulkner Tiene buenos poemas Sí, sí Es muy curioso O Joyce O Joyce Por ejemplo Joyce tiene Dentro ya de Hacía poemas Muy buenos Además Hacía poemas Muy cerdos Tiene un libro De poemas Se llama Chamber Music Que es la música De cámara Pero ahí juega Con Chamber Pot Porque para él La Chamber Music Era el sonido Del pis De su amada En el En el Chamber Pot Sí, sí Es catológico No, no Te preguntaba Por estos poetas Por estos narradores Tan admirables Que luego eran Poetas Interesantes O sea, no te digo Son grandes poetas Pero yo leo Ana Bokov O leo los poemas De Faulkner Que están traducidos Aquí al español Y sí encontraba La carnadura Del poeta Del que sabe Lo que es el verso Y su música Yo creo que La máxima intensidad En la prosa O en lo que sea Hay un momento Se llama Emily Dickinson Habla de De un alma Imaginarse Un alma En white heat Al rojo vivo Hay un momento De incandescencia En la escritura Que inevitablemente Es poesía Eso lo ves Eso lo ves mucho En los buenos de verdad En los que En los que Alzan el vuelo Hay escritores muy buenos Que no alzan el vuelo Si tú lo ves Por ejemplo Yo leyendo a Henry James Que es un escritor De pronto Henry James Tiene Unos momentos En los que hay A lo mejor puede que sea Un adjetivo nada más Un epíteto Hay una novela Que he leído hace poco Habla de un personaje Que tiene Una sonrisa Grande sin alegría Un large Joyless smile Una sonrisa Una gran sonrisa Entonces Una boca Una sonrisa Sin alegría Eso es bueno Ahí está No es como el haiku Sí, sí, sí Ese Cuando dice Un personaje Fíjate lo que dice Dice que fue recibido Recibió algo Con un austero entusiasmo Se parece Borja Sí, sí Es muy Borja Un austero entusiasmo Pero es Eso Cuando tuve eso Porque además No es No es que te esté recreando En una En un retorcimiento Es que Está indicándote Una faceta de lo real ¿No? Tenemos que pensar Que Virgilio La geórgica Son tratados De agricultura Que la poesía Tiene un elemento De práctico Y de pensamiento Porque claro Hay mucha Claro En la confusión De lo que es la poesía Que ya sabemos Que es Fredaster Con lo cual No es poco Porque llevamos Dos mil años Esperando saber Que es la poesía Y hemos descubierto Que es Fredaster Más Bueno, más Y sabemos Que es Fredaster Pero en cualquier caso Es muy curioso Porque cuando uno Habla de poesía Lo que sí entiende Es que hay un rapto En un momento Que es elevar el vuelo Ese momento En que Aunque el poema Sea un poema Que tú tengas muy bien Articulado en tu cabeza Siempre hay un momento Que tiene que levantarse Del folio O tal Y en la novela Sucede lo mismo Tú lo has dicho A veces yo escribiendo Tengo Tienes esos momentos De rapto Es curioso Que a esos momentos Los asociamos a la poesía Que a esos objetivos Bien colocados Que de repente asombran Y que generan Una imagen Insólita Inédita O asombrosa Los asociamos a la poesía Es decir Al fin y al cabo Hay una bujía Es lo que llamaba Joyce La epifanía Que es el momento De máxima Como es como Una revelación súbita Eso se llama En el budismo zen Que está tan conectado A la poesía El satori Que es la iluminación repentina Que es como El satori No es que tú veas El espacio Sino el satori Es que veas la realidad Tal como es En ese momento Eso es lo que Por eso es tan Por eso son tan familiares Todos los poetas Lo asombroso Tú lees Poetas A mí me gusta leer eso De cantos De africanos O de De la Cultura primitiva Americana Todo eso Y hay siempre Hay una familiaridad Esta es la poesía popular La poesía Que está implícita Hay una poesía Que es la que está implícita En el lenguaje Que hay una poesía Que está ahí Igual que Igual que está En el mosquito En el ámbar ¿No? Tú dices Pues cuando tú estudias Un idioma Por ejemplo Te das cuenta Que en tu propio idioma Eso lo tienes asumido Tú dices Por ejemplo Yo vi el cielo abierto Eso es extraordinario Se me cayó el alma A los pies No sé si Dices Tienes que andar Con pies de plomo Parece que eres Como el golem de Borges ¿No? Es decir Cuando tú piensas En eso Dices La poesía está En Es como un elemento químico ¿No? Es decir Por supuesto Hay una cosa Que llamamos poesía Que es Poema En un libro de poemas ¿No? Pero Pero lo poético Lo poético Pero el poema En un libro de poemas Tiene Tiene que estar conectado Con todo eso Y En la prosa Y en la novela Y en el periódico En todas partes Pasa igual ¿No? Hay esa Como ese momento De revelación ¿No? Eso que Tiene la sensación De De que No puede ser dicho De otra manera ¿No? Y eso Y hablando Del rapto Yo lo he notado Yo creo que La Claro Un poema De siete versos Se puede En principio Se puede Fíjate A mí me impresiona mucho Ver como Como Pessoa Escribió Ese día O esos dos días En los que escribió Todas las odas De Álvaro de Campos Y él contaba Y él contaba Que estaba De pie En la cómoda De su casa Asombroso Y se puso A escribir Pum 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 ¿No? A lo mejor Fueron menos días Pero Ese momento Que es el momento De Proust Cuando Cuando escribe Cuando por fin Encuentra el arranque De En busca del tiempo perdido Que llevaba tantos años Dándole vuelta A ese material En eso sí que Hay una identidad Absoluta Me parece Entre La escritura De la poesía Y la escritura Narrativa Para mí hay Tanto en un caso Como en otro Hay una llave Que es Una primera línea ¿No? Eso decía Robert Graves ¿No? El primer verso Lo dicta los dioses ¿No? Es decir Ese momento En que surge algo Y algo que tira de ti Ese momento En el que no escribes Para contar Lo que tienes En la cabeza Sino que escribes Para saber Lo que tienes que contar ¿No? Ese En un libro En un libro de ficción Suele haber Varios momentos así Tú necesitas Varias Como Como varios cohetes Varios epifarías Necesitas Y a mí me ha pasado siempre ¿Eh? Y he tenido libros Como ese que tú mencionabas Durante años Dándoles vueltas Y todo eso Y nunca No han salido Porque no he encontrado Ese Esa chispa ¿No? Ese Como ese detonante Digamos ¿No? Esa gota Que hace así Que cambie Una Eso Y yo creo que uno Está Esperando eso siempre ¿No? Es decir Ese Estás como vigilando A ver si eso Si eso surge ¿No? Si llega A mí siempre En cada libro mío Ha habido Una llegada Sí Una llegada Inesperada ¿No? Y muchas veces Ajena A lo que aquello En lo que yo estaba Trabajando ¿No? Y ha tenido que ver Con eso Con un Con una irrupción De algo De algo Que no podía Dejar de seguir Eso es exactamente La condición También del poeta Claro Luego por supuesto Luego por supuesto Hay ese cuento Extraordinario De Borges El Aleph ¿No? Hay un poeta Muy cómico Ahí que se llama Carlos Argentino Daneri Que está escribiendo Un poema Que describe El universo entero Y describe El planeta Tierra Y está atascado En un fragmento Que tiene que ver Con Australia Entonces Carlos Argentino Daneri Dice una cosa Que a mí siempre Me ha llamado Mucho la atención Por su exactitud ¿No? Dice Primero habría Las compuertas De la imaginación Y luego Hacía uso De la lima ¿No? Entonces Para mí Siempre ha sido Eso así Si tú primero Te abandonas Y llenas Como le pasó a mí Aquí En otros casos ¿No? Y escribes Todo lo que quieras Y eso que dices No hay que corregir Hay que dejarse llevar ¿No? Y luego después Después viene La otra parte La primera parte Es aumentativa Y la segunda parte Es reductiva ¿No? Pero las dos partes Yo esa idea Que se cultiva mucho En las escuelas De escritura Y todo eso De que todo Tiene que estar Perfectamente organizado Que tú escribes Un mapa Creas un arco A mí todo eso Me parece una maplina Es curioso Porque Tal y como Lo describes Tiene mucho que ver Con esa idea Ya has dicho La palabra alquimia Con esa idea alquímica Que tenía Rambó De la poesía Con esa alteración De los sentidos Dejarse escribir Que yo imagino Que es lo que sucede En este libro En un andar solitario Entre la gente Y en otros tuyos Que se podría ir Podríamos ir Fragmento a fragmento O capítulos a capítulos Viéndolo Es decir Esa alteración Voluntaria del sentido Y necesaria Es decir Abre Vuela Ya que hemos utilizado Ese concepto Déjate Déjate llevar Que las palabras choquen Una especie de chamanismo Sí Casi de zahorí Chamanismo La poesía Siempre ha estado Muy asociada Al canto Al trance Al trance De posesión Eso es A mí Y eso es misterioso Es misterioso Porque tiene que ver Y porque algo que está Yo creo que al alcance De cualquiera Es decir Todo el mundo Todo el mundo Tiene su momento Es un momento En los que En los que hay una revelación La revelación De Un momento En la revelación del amor Por ejemplo Un momento en el que En el que lo que te ocurre Es que estás viendo A una persona plenamente Está Ahí Un deslumbramiento Eso Eso lo tiene Yo creo que es Y Decía Borges Que no hay un solo día En la vida En el que no se pase Al menos un momento En el paraíso La poesía Y la literatura Tiene que ver Con ese Con esos momentos De máxima intensidad Y también tiene que ver Con la Con la necesidad De consuelo Exacto Porque necesitamos Consuelo Sí Necesitamos consuelo En el dolor En la aflicción En momentos Como este Que estamos viviendo Y eso es decir Que es una cosa Es una cosa Muy seria Muy seria Mira lo del consuelo Y en este momento Al que te refieres Que estamos viviendo De cosa más interesante El otro día Me contaba Una gente Unos ucranianos Que había un grupo De escritores De Ucrania Que se han mantenido Dentro del país Por voluntad propia Bueno y por la ley marcial Pero vamos Dentro del país Y estaban organizando Entre unos de Mariupol Otros de Chernígov Otros de tal Bueno en varias ciudades Y además muy asediadas Estaban organizando Una revista de poesía Y estaban ahora mismo En un búnker Con cuatro rudimentos Y esos tíos Eran hombres y mujeres Esos hombres y esas mujeres Estaban resistiendo Pero resistiendo Pidiendo a los poetas Ucranianos Y poetas ucranianas Que estaban fuera del país Desde hace años Y por otros motivos Estaban pidiéndoles Poemas Para imprimir Una revista allí Fíjate Eso Impresionante Me recuerda Otro poeta Al que no hemos hablado Pero que también Es muy importante Para mí En su poesía En su prosa Que es Milos Es las Milos Él formaba parte De la resistencia Antinazi En Varsovia Durante la segunda guerra mundial Y ellos En la clandestinidad Tenían editoriales Organizaban seminarios Él En la clandestinidad Tradujo a Shakespeare Es decir Cuando tú ves Que algo tiene Para las personas Tiene tanta importancia Te das cuenta De que no es un juego Y eso Eso es lo que hay En el Lo que atraviesa Todas las Grandes creaciones Artísticas En cualquier cultura Cuando una cultura Primitiva Una cultura De subsistencia Hay unas cuantas personas Que se dedican a eso Yo cuando veo Cuando veo el arte paleolítico Veo Que es una cosa Que me apasiona Cuando veo el arte De Altamira O de Lascaux O de Chauvet Tú ves eso Y tú piensas Estas personas Nosotros teníamos esa idea De que estos eran Los señores que iban a una cueva Y que se refugiaban allí Y que dibujaban Eso es una tradición Artística Que duró 15.000 años Entonces tú cuando ves eso Piensas Por una parte Una sociedad De subsistencia Tenía La capacidad Y la necesidad De dedicar A personas Adultas Perfectamente útiles Para el trabajo A dedicarla A esto Que en principio No tiene mucha utilidad ¿No? Eso por una parte Y luego La otra pregunta Que yo me hago La cultura Que crea Esas imágenes visuales ¿Qué clase de poesía Crearía? No sería la música Claro Sería cantada Probablemente La poesía Ha estado Si no se ha separado De la música Hasta muy recientemente ¿No? Pero dice ¿Cómo ¿Cómo serán ¿Cómo serían Esas canciones De esta gente? ¿Qué dirían? Cuando tú ves La riqueza Tremenda Que hay siempre En la poesía popular Piensa El modo en que En que Lorca Fue alimentado O Antonio Machado Que venía Que venía A través De su padre Juan Ramón ¿No? Ese Y luego Otra cosa Que me da mucha atención Es lo cercana Que está el habla De muchas veces De los niños A la poesía Sin cosas relamidas Ni nada Ni nada de eso Sino El otro día Cuando el desastre Cuando la calamidad Que teníamos Era todavía El volcán Cuando solo teníamos El COVID Y el volcán Teníamos solo Esas dos calamidades Y ya nos parecía Le decíamos Joder Volcán ahora Bueno Toma Entonces Mi nieta Estaba viendo Tiene tres años Estaba viendo El telediario Y no le gusta Ya no le gusta Ver las noticias Y Y ver El volcán Y dice Mira Es un camino de fuego Y yo Eso es Eso es Exacto Decía Nabokov Del que hemos hablado Decía que A él le gustaba Trabajar Con la imaginación Del científico Y la precisión Del poeta Es decir Otra característica Es la precisión Es decir Esto solo puede ser dicho De esta manera Con estas palabras Y además Es curioso Porque la poesía Expulsa a todo aquel Que imposta La imagen poética Gratuita Es decir La poesía En el mejor sentido Es muy delatora De la inautenticidad Y eso Lo notas inmediatamente Es decir La poesía No acepta Eso que dice tu nieta De una calle Eso es perfecto Eso es un verso Eso es realmente Una imagen fastuosa De una circunstancia concreta Si a eso le sumas Más cositas Probablemente ya Lo devastas La precisión La precisión Es el instante Es el dardo Eso lo aprende uno Incluso leyendo Sobre todo a los surrealistas Que dice Aquello que decía Pierre Reverdy Que la poesía Que daba las mejores descargas Es aquella Que era capaz De fundir Dos palabras antitéticas Y con eso generar Un nuevo espacio De sentido Y de conciencia Eso es importante Y luego tiene otra cosa Que hay como dos Como dos caminos Como los polos Estos magnéticos Del imán Que está por una parte La poesía de la expansión Y la poesía de la concentración Es una cosa Que me llama mucho la atención Están los Eso Oden decía Que había poetas Que era Que amasaban Y poetas Que tallaban Y eso Fíjate El caso Más Claro Tuve el caso De Emily Dickinson Y Walt Whitmore Son Prácticamente Coetáneos En una El camino Es a la Contracción Máxima Y el otro Es la expansión Eso O tienen Poetas Como La Lorca Lo pasaba Eso también Lorca Lorca Es tan contenido Cuando hace Eso Eso del poema Del cantejondo O cuando hace Los sonetos Y luego De pronto En el poeta En Nueva York Hace una Como un estallido Muy inspirado También por Whitman Y Y por Y por Este Por Rubén Darío Claro Sí Por todo el modernismo Que inaugura La cosa Esa que hace Rubén Del canto La oda Roosevelt Todo eso Eso Lorca Lo tiene Muy Asumido Es curioso Porque es verdad Que existe Esa Digamos Esos dos Pabellones Los poetas De expansión Los poetas De concentración O de Recogimiento Y sin embargo Uno bebe De los dos Y a veces Y a veces El mismo poeta Hace las dos cosas Y a veces El mismo poeta William Carlos William Que es William Carlos William Es muy interesante Porque es como El antídoto A la hegemonía De A la hegemonía De De Elliot ¿No? Porque Elliot Es el poeta Que se va Que se va a Inglaterra Y se hace inglés Y se hace Y crea una poesía Como internacional Y todo eso ¿No? Y Williams Se queda En su Pueblo En su New Jersey De su alma En su pueblo Y se pasa la vida De Y se pasa la vida Atendiendo niños Como pediatra Por cierto Escribió unas historias Preciosas De Médicos Y entonces Un poeta Tan concentrado Como William Carlos Williams Hace esos poemas Tan como El poema Del carrito Del carrito rojo ¿No? De la carretilla roja ¿No? Y pronto hace Patterson ¿No? Que es Un poema río Una explosión ¿No? Hecha también con Yo me inspiro mucho Patterson Para esto De eso Como de acarreo ¿No? De acarreo A mí ese Ese Perderse ¿No? Ese descontrol A mí eso Me llama mucho La atención Me gusta mucho Es como El descontrol De Herman Melville ¿No? En Moby Dick ¿No? Que se le va la cabeza ¿No? Y está escribiendo Una novela De aventuras Y de pronto Le pasa algo Y la novela Estalla Y se convierte En delirio Muy poético Por otra parte ¿No? Muy marcado Por Por la La cadencia De la Biblia Y la cadencia De Shakespeare ¿No? Pues se nos acaba El tiempo ya Antonio Qué pena Porque esto ha pasado Rapidísimo Y Podríamos Tirarnos Ahora podíamos Leer poemas Y recitir Ahora podemos leer Claro Ahora tendríamos que hacer eso Pero Tiene que salir Arcángel Con esa otra poesía Que es el flamenco Que sabéis que aquí En Mar Poética Nos gusta tanto Antonio también Que es un gran Aficionado del flamenco Y participó mucho De la actividad flamenca De Granada De los años 80 Y del jazz Y bueno Gracias a Paco Fuentes Que nos lo he dicho Por este maravilloso barco Que nos ha ido Amenazando Para bien Durante toda la charla Aquí ya veía Que si caía Un barco bastante ebrio Bastante épico Pero es una belleza de pieza Así que muchas gracias Paco Que es un gran artista Cordobés Y Antonio Mil gracias Porque ha sido un placer Charlar de poesía Nunca habíamos hablado de poesía Tanto Y Las ganas Que nos quedan De que sea mucho más Hay que estirar Mar Poética Hasta el infinito Como podría estirar el poema Antonio Muñoz Molina Muchísimas gracias Gracias Mar Poética No Buena 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 Gracias por ver el video.